A través de un aviso, la Armada de Chile levantó una alerta preventiva por la presencia de marejadas, las cuales se extenderán desde la región de Coquimbo hasta Arica y Parinacota. En la misma línea también se encuentra vigente una alerta por fuertes vientos en Antofagasta, la cual, junto al evento marítimo, tendrá una vigencia hasta el miércoles 13 de septiembre. Según informó el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, las marejadas se harán sentir con mayor fuerza en horas de pleamar o marea alta, entre las 7 y media y 9 y media de la mañana. Sí, correcto. Tenemos dos alertas tempranas preventivas vigentes, una por el tema de marejadas, que está informada desde este día domingo hasta este próximo día miércoles, en los cuales tenemos estas condiciones que van a estar presentes, digamos, en todo el borde costero de la región. Para eso ya se dieron las indicaciones por parte de la Autoridad Marítima, así como nosotros, a cada uno de los organismos que corresponde, que son parte del sistema, así como los municipios, para mantener, digamos, las consideraciones que aplican para este tipo de eventos, especialmente las precauciones del público en general, en sectores costeros, ¿cierto?, las actividades náuticas y las precauciones que tienen que tener, tanto como la suspensión o algunas actividades que estén más ligadas a sectores que son rocosos. Junto con la anterior, los fuertes vientos se esperan que tengan una mayor presencia el día miércoles 13, jornada que también se prevé sea el último día bajo estos eventos. Y la otra es la alerta temprana que tenemos por viento, donde también se encuentra vigente hasta este próximo día miércoles, y en las cuales, digamos, tenemos los mayores impactos que están pronosticados para específicamente ese día, con intensidades que pueden variar entre los 60 hasta 100 kilómetros por hora. Así que estas condiciones se mantienen y vamos a estar monitoreando, digamos, la generación de ambas condiciones. Desde Senapred, indicaron que estas alertas corresponden directamente a fenómenos comunes a la fecha, sin ninguna de ellas ser consideradas como de mayor impacto. Pese a lo anterior, señalaron que habrá un especial monitoreado el día miércoles, por las consecuencias que los vientos puedan traer a la ciudadanía. Este tipo de condiciones que tenemos ahora activas corresponden también a la fecha y ninguna de ellas estamos, digamos, consideradas como de mayor impacto. No obstante, la de los vientos, que su mayor intensidad va a ser para este día miércoles, es la que vamos a tener mayores, digamos, consideraciones, monitoreo y especialmente las coordinaciones con el sistema, da las precauciones que tienen que ver tanto para los trabajos en altura, la exposición de las personas, generación de tormentas de arena y otras que se pueden dar, digamos, por la intensidad. Con relación a este aviso, la autoridad marítima recordó que la comunidad debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.